Nosotros les preguntamos en nuestro gatómetro de hoy, ¿les parece que las víctimas del terrorismo deberían movilizarse en contra de esta excarcelación de Tarras? Si consideran que sí, 905-810-811. Si consideran que no, 905-810-812. Justamente la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, nos acompaña y me imagino que ustedes no permanecerán impasibles ante este tipo de decisiones. No, pero ¿sabes qué pasa, Javier? Que nosotros, por supuesto, yo creo que somos los más indignados en este tema y nosotros no descartamos, por supuesto, las movilizaciones, el salir a la calle. Pero yo quiero trasladarle a los ciudadanos que precisamente por esas represalias de que hemos salido a la calle y de cómo estamos, a nosotros se nos ha recortado este año las subvenciones del Ministerio de Interior. Y es la única forma de que las asociaciones quiebren y desaparezcan para que no protestemos nadie y que todo cuesta mucho trabajo y mucho dinero. Y que nosotros estamos dispuestos, desde luego, mientras que yo sea presidenta, a salir a la calle, lo que haga falta con este gobierno, con el anterior y con el que sea, porque no lo debemos a nadie. Pero sí que necesitamos el apoyo ciudadano. Nosotros si salimos a la calle queremos que esté todo el mundo y con nosotros, porque ya nos vemos solos. Los medios de comunicación, y lo digo aquí, cada vez nos llaman menos, cada vez nos tapan mal la boca y cada vez nos preguntan menos, porque somos molestos, porque ya no les gusta que digamos lo que nos está pasando. Porque es una vergüenza, yo creo, para todos los españoles ver que después de cincuenta y tantos años de asesinatos, de atentados, de miles de heridos, de terror en el país, ahora quieren pasar página y quieren decir que no ha pasado nada. Entonces somos molestos, porque yo creo que al que le queda un poquito de dignidad sentirá un poco de vergüenza de lo que está ocurriendo y que no se está haciendo nada. Entonces yo, como presidenta y como víctima, por supuesto que estoy dispuesta a salir a la calle las veces que hagan falta, pero pido ese apoyo ciudadano, que no podemos ser las víctimas las que movilicemos todos. Porque yo cuando esta noche os cuente cosas que estamos viviendo, os vais a quedar sorprendidos. Cuando llegó la derogación, yo creo que esta hoja de ruta se inició con Bolinaga y antes de que termine la legislatura yo creo que ya no va a quedar ninguno en prisión. Con lo cual ya no se va a tener que llevar adelante esa prisión permanente revisable que tanto a bombo y platillo sale cuando hay que votar, ni el estatuto este de la víctima famoso. Que por cierto, en ese estatuto llevamos tres años trabajando muchas horas para que todavía no haya llegado a ningún término. Bueno, pues en ese estatuto una de las cosas más importantes que pedimos es que la víctima pueda ser parte en casos como estos. Resulta que la UBT está personada como acusación popular en todos los atentados de estos asesinos y tenemos que pagar mucho dinero que la gente no sabe. Poner avales de 4.000 euros, de 6.000 euros, de muchos miles de euros para personarnos. Pues nos daban traslado de todas estas cosas que pasaban. Pues llegó la derogación de la doctrina Parot y con Inés del Río, que fue la primera, por supuesto, como éramos parte y estamos personados en la causa, nos dan traslado. Nosotros recurrimos porque tenemos unos días. Sabíamos que iba a servir de poco, pero por lo menos te queda esa tranquilidad de decir hecho todo lo posible hasta el último día. Recurrimos y ¿sabes qué pasó cuando recurrimos? Y eso lo denuncio aquí hoy. Que a partir de entonces dijeron que ya no se nos informaba de nada. No nos dan traslado. Siendo parte, bueno, pues no podemos decidir ni nos enteramos de nada. Nosotros nos enteramos, aun estando como acusación popular, cuando lo leemos en los periódicos, cuando lo vemos en un medio de comunicación. Eso en ningún país democrático pasa. Y aquí está pasando todo y la pena es que nos vamos acostumbrando a todo. Pero a todo. Ya como ETA no mata, pues la gente, tenemos muchos problemas de crisis. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final, yo no sé si cuando acabe esta legislatura habremos salido un poco, mucho o nada de la crisis. Pero vamos a dejar un país sin valores, sin dignidad y con una vergüenza que no tendríamos que haber llegado a ella. Doña Ángeles Pedraza, no hace falta que le diga que cada vez que un medio de comunicación trate de acallar a las víctimas, las cámaras del Gato al Agua estarán siempre a su disposición, por supuesto. Don Alejo, ¿qué le parece todo esto? Bueno.